Con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia, la familia de la fe, presenta su programa Edificando en la Palabra, con su pastor Pedro Cotto. Póngase de pie un momentito y confiese conmigo, yo recibo en esta noche, la Palabra de Dios, implantada, en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No seré el mismo, seré transformado por medio de la Palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gracias Señor. Yo declaro en esta noche que yo soy un buen terreno y doy buen fruto para tu gloria. Amén. Se pueden sentar y vamos a buscar en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Y en esta noche yo voy a tratar de contestarle algunas interrogancias que pueden tener algunos de ustedes. Voy a contestar algunas preguntitas que algunas veces le vienen a la mente. Cuando usted considera a cristianos y usted ve como que no sacan el pie del plato, algunos el diablo toma una ventaja extraordinaria sobre ello. Y la Palabra da principios claves y contesta todo eso. Tenemos hoy en día muchos cristianos que son cristianos, vienen a la iglesia, pero no se sujetan a la Palabra de Dios. Y yo no le puedo garantizar a usted que usted va a tener éxito en el cristianismo y tener victoria si usted no se sujeta a la Palabra de Dios, si usted no es obediente a lo que Dios enseña. Usted puede venir a la iglesia y vivir totalmente en desobediencia y no participar de las promesas de Dios por causa de su desobediencia. Y lamentablemente tenemos un gran porciento en todas las iglesias que viven en vidas en desobediencia no conforme a la Palabra de Dios. Y algunos dicen, bueno, a mí la Palabra no me trabaja. Y es, bueno, no te trabajas si no la vives. Primero tienes que vivirla para que te trabajes. Y te tienes que dejar ya por el libro de instrucciones, no en tu propio criterio ni en lo que tú puedas pensar. No es la forma en que te doctrinaron, sino estudiar la Palabra de Dios para ver qué es lo que dice la Palabra de Dios en cuanto a tu vida y cómo es que tú te tienes que conducir en la vida. Y si tu corazón no está lleno de la Palabra de Dios, yo no te puedo garantizar victoria en tu vida. Incluso ni prosperidad en tu vida, ni... Y aún tus días en la Tierra dependen de tu consagración a lo que Dios dice en su Palabra. Amén. El libro de Proverbios es uno de los libros más extraordinarios, porque es un libro que tiene mucha consejería, mucho consejo. Y si nos dejamos llegar por él, vamos a encontrar un consejo para nuestro diario vivir, a cómo comportarnos aquí en la Tierra, a cómo vivir aquí en la Tierra. El hecho de que muchos cristianos, que aunque son buena gente, aunque sean parcielos, viven de una manera desastrosa es porque no se sujetan, no cogen el consejo de la Palabra de Dios. Y viven a cómo a ellos les da la gana. Yo no pongo en tela de juicio ni en duda su salvación, pero van a vivir una vida como cualquier hijo de vecino, pudiendo vivir una mejor calidad de vida en Cristo. ¿Estamos? Ok, vamos a comenzar. En el verso 1 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides de mi ley. Esa palabra ley usted la puede cambiar por la Palabra de Dios. No te olvides de mi palabra. Y tu corazón guarde mis mandamientos o mis intrusiones. ¿Sabes? Dios nos da en su palabra muchas intrusiones. Que si no nos dejamos llevar por ella, pues nos vamos a recibir la bendición que en ella hay. Incluso te da intrusiones de que no haga ciertas cosas para que no te acontezcan otras cosas. ¿Sí o no? Y si no nos dejamos llevar por las intrusiones de él, pues vamos a llevarle el daño. Aunque vengamos a la iglesia, nos gocemos, cantemos y un sinnúmero de cosas que hacemos ritualmente. Pero el enemigo va a tomar ventaja sobre nosotros y Dios lo va a tener que dejar porque usted no se deja instruir. Usted no se deja llevar por sus mandamientos, por sus intrusiones. Es como cuando usted le da intrusiones a un niño y usted le dice al niño, mira, no prendas la estufa, eso quema, eso es un peligro. Ahí tú le estás dando intrusiones advirtiéndole que si hace lo contrario a lo que tú le estás diciendo, puede llevar algún daño. ¿Sí o no? Ahora, si el niño no te escucha, no oye tus intrusiones y prende la estufa y se quema, yo no lo estoy castigando. Él se lo buscó. Porque no se dejó llevar por mis intrusiones. Y así nos pasa a nosotros cuando no nos dejamos llevar por las intrusiones que Dios nos da en su palabra. Incluso hay muchos cristianos que no se interesan en lo que dice la palabra. Ellos viven su cristianismo a su modo y no se dejan llevar por los principios que están aquí. Y ellos dicen, no, yo vivo la vida como yo aprendí en la iglesia aquella que todo era fuáquiti, fúcuti, fuáquiti. Yo he conocido cristianos que llevan años en la, supuestamente en el cristianismo, pero no son enseñables. Tú no les puedes enseñar, porque ellos creen que lo saben todo. Son sabios en su propia opinión. Entonces, aún hasta rechazan la palabra de Dios porque no se dejan intruir. Y usted ve que siempre están llevando el daño. Porque hay aquella persona que menosprecia la enseñanza, se busca problemas. Y la palabra lo ve como un necio. El necio desprecia la enseñanza. El sabio la recibe con gozo, es intruido y lleva los beneficios. ¿Estamos? Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Te acuerdas cuando el salmista decía, y hablando solo a sí mismo, le hablaba a su alma y le decía, bendice, alma mía, Jehová, y no olvide de ninguno de sus beneficios. Eso es bien importante. Si nosotros queremos participar de los beneficios. Dice, y tu corazón guarde mis mandamientos o mis instrucciones. Con permiso, déjame un poquito que tengo. ¿Qué dice el verso 2? Porque la altura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ahora vamos a verlo a la inversa. Si nosotros no nos dejamos llevar por las instrucciones que Dios nos da, tus días pueden ser acortados aquí en la tierra. No porque sea la voluntad de Dios, sino porque tú lo has decidido así. Porque es como dice el dicho del mundo, que tiene mucha razón. El que no oye consejos, no llega viejo. Aunque eso es un proverbio del mundo, pero tiene mucha razón. Y es verdad, es lo mismo que te está diciendo aquí. Si no coges los consejos de Dios y te dejas ya por las instrucciones de Él, tus días pueden ser acortados. Pero si te dejas llevar por las instrucciones que Él te da, tus días pueden ser alargados. Alargados. Quiere decir que no hay un día establecido en el cielo en el cual tú te vas a morir. Porque tú influyes en eso, en tener larga vida o corta vida. Ahora mismo tú puedes envenenar tu cuerpo comiendo boberías y boberías y boberías y cosas malas. Y tú vas a cortar la vida, tú vas a enfermarte tú mismo. ¿Sí o no? Como también puedes vivir una mejor calidad de vida cuidando de tu cuerpo. Algunas veces hay personas que tienen la mentalidad de que lo que será, será. Ya Dios todo lo tiene en control y el día que ya Dios tiene señalado allá la fecha que yo me voy a morir. No, Dios no tiene tu fecha en que tú te vas a morir. Ahora Él puede saber la fecha en que tú te vas a morir porque Él puede ver el futuro. No porque Él lo está planificando así que te vas a morir tal fecha, no. Porque tú puedes alargar tus días, como te dice aquí, o acortar tus días. Pero hay algunas veces que nosotros podemos incluso hasta pronosticar cuál va a ser el futuro de nuestros hijos cuando no nos obedecen. Si tú sigues así, vas a parar en la cárcel. Si tú sigues así, te pueden matar. No es que tú lo programaste, pero ya tú estás viendo de acuerdo a su conducta, su futuro. Si tú no te alimentas bien, yo puedo pronosticar que vas a tener un futuro malo de enfermedad porque no te alimentas bien. ¿Sí o no? Porque no haces las cosas correctamente. Y eso es bien importante porque hay mucha gente que piensa que será lo que será. Que todos nuestros pasos al 100% están ahí controlados por Dios y eso no es así. Cuando Dios te da instrucciones porque te está dando a ti la oportunidad de tú usar tu voluntad y poder decidir qué vas a hacer. Si tú quieres vivir en bendición, Él te dice cómo vivir, cómo alcanzarlo. Pero si tú no te dejas ya por sus principios, la bendición te podrá pasar por el lado, tú la podrás ver en otros, pero no en ti. ¿Por qué? Porque tú no te estás dejando ya por las instrucciones. Tú estás viviendo tu cristianismo a tu modo. Conforme tal vez a tu denominación. Y estoy hablando a ustedes, acuérdense que esto sale por televisión. Hay gente que vive en cristianismo de acuerdo a su denominación. Y la denominación decide que ellos creen de la Biblia y que no creen. Hay gente que me han dicho, mi denominación no cree en el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lengua. Pero eso es lo que cree tu denominación. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no impida el hablar en lengua. Que el bautismo es para todos. ¿Amén? Pero hay gente que rige su vida de acuerdo a su religión. Y la religión nunca produce cosas buenas. ¿Amén? Nosotros no predicamos religión, predicamos el Evangelio. Buenas noticias. Y el Evangelio siempre es acompañado por lo sobrenatural. No es una religión muerta, vacía, donde tú no ves señales, no ves milagros, no ves nada. Eso es religión. Que programa a la gente para hacer ciertos rituales, a vivir de cierto modo, pero sin producir nada. Esa no es la perfecta voluntad de Dios. La iglesia, cuando Jesús fundó su iglesia, fue una iglesia poderosa. Una iglesia que brindaba esperanza al enfermo, al endemoniado, al necesitado. No era una iglesia muerta. ¿Amén? Pero tenemos que dejarnos ya por las instrucciones. Si no nos dejamos ya por las instrucciones, vamos a vivir un Evangelio a nuestro modo. Y el Evangelio que nosotros vivamos a nuestro modo, no va a producir los mejores resultados. Porque estamos viviendo un Evangelio que nosotros hemos creado, lo hemos hecho a nuestro antojo. ¿Amén? Pero si nos dejamos ya por las instrucciones, que nos enseña aquí, entonces vamos a poder participar de lo que dice ahí. Dice, nunca se apartará de ti, verso 3, la misericordia. ¿Qué más? La verdad y la verdad. Nunca se va a apartar de ti el amor, la verdad, la misericordia, la palabra de Dios que es la verdad. Atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y cómo yo hago eso? Buscándolas, leyéndolas. Tú sabes cuántos cristianos van a la iglesia, van a la iglesia, participan, cantan. Pero cuando llegan a su casa, la Biblia permanece cerrada toda la semana, hasta el próximo servicio. Y en algunos lugares solamente lo que hace el predicador es solamente decir, Jesús lloró, Dios bendiga su palabra. Y Señor, paso un carbón encendido por mi boca, dame palabra para esta gente. Y por ahí habla todo lo que le da la gana, menos lo que dice la palabra de Dios. Y la gente se acostumbra a eso. Llegan a la iglesia, ponen la Biblia al lado, y oyen el buen sermón. Así llegan a la casa, así mismo cerrada como está, hasta el próximo domingo, si es domingo, o hasta el próximo día del servicio. Una persona que viva de esa manera, yo no le puedo garantizar que las promesas de Dios van a fluir en su vida. Va a vivir como cualquier hijo de vecino, va a vivir como cualquier persona allá afuera que no tiene a Dios ni tiene esperanza. Su fe no va a ser edificada, y en el momento de la prueba, muchos se apartarán, y muchos no van a alcanzar la promesa de Dios, porque no tienen fe, no tienen fe edificada. Se van a atribular como se atribula el mundo. Van a depender más del mundo que de Dios, ¿por qué? Porque no hay revelación en su corazón de la palabra de Dios. Tenemos un montón de cristianos que tienen una revelación vaga de, sí, yo sé que Dios sana, pero ni tan siquiera creen que Dios los va a sanar a ellos. Y como estaba diciendo un predicador, hay personas que creen, pero no dicen, y hay quienes dicen, pero no creen. Y eso tiene que complementarse, creí por lo cual hablé. Y si tú no tienes tu fe edificada en el momento de la dificultad, no vas a tener fe edificada para creer. Y vas a tener que recurrir a lo que recurre cualquier persona que no conoce a Jesucristo ni tiene fe. Amén. Y las promesas de Dios se reciben por fe. No por venir a la iglesia. No por participar de la alabanza. No se reciben por medio de la fe. Amén. Dice, nunca se apartará la misericordia y la verdad. Dice, de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de qué? De tu corazón, en lo más profundo de tu espíritu. ¿Cómo yo escribo la palabra de Dios en mi espíritu? Meditando en ella. Uno de los consejos que Dios le dio a Josué, después que le dio la encomienda, le dijo, medita en ella de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a lo que ella está escrito, porque entonces, cuando hagas eso, todo te saldrá bien. Hay gente que quiere que las cosas le salgan bien viviendo una vida mediocre. En cuanto, hablando espiritualmente, una vida mediocre, Dios es el último. Cuando tenga tiempo le sirvo, cuando tenga tiempo voy a la iglesia, cuando tenga tiempo voy a esto. Eso es mediocridad espiritual. Eso no produce buenos frutos. Amén. Las promesas de Dios son para aquellas personas que le buscan diligentemente. Aquellos que creen que le hay, que le buscan diligentemente. No es que le sirve a Dios de una manera chapucera, de una forma religiosa. ¿Estamos? Dice, aquella persona que la ata a su cuello y la escribe en lo profundo de su corazón, dice, hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Tú sabes, nosotros tenemos que buscar, tener gracia, favor, que Dios se sienta contento de nuestro servicio. Tú tienes que meditar. Yo creo que Dios estará contento de mi servicio, en la forma que yo le sirvo. Si tú le sirves de una manera chapucera, Dios no va a estar contento con tu servicio. No va a llegar a gracia y favor. Dios no se va a sentir contento contigo. Porque cuando nosotros le servimos a Dios chapuceramente, es porque no vivimos en fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Fe no tan solamente quiere decir creer para recibir, sino fidelidad, lealtad, tener hambre de Dios. Aquellos que tienen hambre son los que son sociados. Cuando tú vienes a la iglesia con un deseo de recibir, de ver a Dios en acción, eso causa de que Dios se mueva a tu favor. Cuando tú vienes ahí, déjame ver qué va a pasar, vamos a ver. Pues eso mismo te vas a llevar. Hay gente que dicen, voy a creerle a Dios, pero le creen de esta manera. Bueno, voy a creer a ver si es verdad. Eso no es creer. Cuando uno cree, tiene que estar convencido. Y para estar convencido, eso viene del corazón. Porque la persona que está convencido, las cosas externas no le afectan. Porque en el corazón ya sabe lo que cree. No se deja ya ir por las circunstancias. Las circunstancias no gobiernan su vida. ¿Por qué? Porque cree dentro de su corazón. Puede estar viendo lo que vea por fuera, pero como está convencido, por eso es que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios iba a hacer lo que dijo, aunque todas las circunstancias decían lo contrario. Ella es estéril y yo estoy como muerto. ¿Venó? Pero Dios dijo. La circunstancia dice que yo no puedo. La circunstancia dice que aunque yo pudiera, ella es estéril. ¿Venó? Pero Dios dijo. Y como estoy convencido en mi corazón de lo que Dios dijo, no me importa lo que vea por fuera. Porque toda circunstancia está sujeta a cambio. ¿Sí o no? Toda circunstancia está sujeta a cambio. Y cuando tenemos la promesa de Dios y tenemos la palabra de Dios revelada en nuestros corazones, no importa lo que diga el médico, no importa lo que diga la circunstancia, no importa lo que diga la economía, nosotros creemos a Dios. Porque lo tenemos como suplidor, como sanador, y como el que nos da todas las cosas. ¿Amén? Pero cuando no tenemos eso revelado en el corazón, nos ponemos nerviosos como todo el mundo. ¿Sí o no? Y hablamos como todo el mundo. Porque no tenemos, no dependemos de él. Pero si queremos tener favor delante de Dios, tenemos que dejarnos ya por el libro. Y cuando usted anda en el favor de Dios, usted no está solamente, cae bien a Dios, sino también a los hombres. Cuando usted anda en el favor de Dios, usted se da cuenta cuando los hombres, cuando tienen contacto con la gente, que usted cae bien a la gente. Porque usted anda en el favor de Dios. Las cosas, tú ves que empiezan a obrar para beneficio tuyo, porque tú tienes favor de Dios. Pero si tú solamente vives una vida religiosa, tú no tienes esa garantía, no puedes tener esa garantía. Porque Dios, sinceramente, aunque nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero solamente esas bendiciones espirituales las disfrutan y las alcanzan aquellos que son diligentes con él. La salvación está dispuesta para todo el mundo, ¿verdad que sí? Pero no todo el mundo la recibe. Tenemos creyentes algunas veces que creen una cosa, pero no creen otra. Yo he conocido a personas que me dicen, a mí se me hace fácil creer por sanidad, pero por prosperidad no, como que cuando se trata de dinero, no tengo esa fe. ¿Sabes por qué no la tienes? Porque no te alimentas. Si te alimentara tu espíritu, en cuanto a esa área, si es donde estás flojo, tendrías fe, tendrías confianza. Y en vez de quejarte de que siempre, de que no hay chavo, que la cosa está mala, pues diría, por tu boca saldría otra cosa. Yo estoy bajo bendición, yo soy un hijo de Dios, bendecido, Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. En vez de estar llorando en miseria y estándote quejando de la vida. Tú sabes que, déjeme decirle algo, la queja es pecado. Es como si fuera murmuración. El pueblo de Egipto, cuando salió de, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, una de las cosas que lo fastidió a ellos fue quejarse. Llegó el momento en que ellos desearon estar donde estaban en la esclavitud, seguir comiendo cebolla. Porque no tenían paciencia ni tenían fe. Y todos murmuraron y murmuraron en el desierto y toda esa generación, se murieron en el desierto. No entraron a la tierra prometida por causa de su murmuración, por su falta de fe, por no ser fieles a Dios. Hicieron un becerro para ellos. ¿Sí o no? ¿Alguna vez se pasa eso con cristianos que hacen ciertos becerros para ellos? Cogen a sus hijos como becerros, cogen a sus nietos como becerros. El que tenga oídos para oír, oiga. Cogen su trabajo como becerro, cogen su estudio como becerro. Ese es mi becerro, mi estudio. Y es bueno que todo el mundo estudie, pero tú no puedes echar a Dios por un lado, por el deporte, ni por el estudio. Y algunas veces me dicen, fulano no viene a la iglesia, ¿por qué? Porque está con su hijo allá jugando a béisbol. Y yo digo, pues se lo está entrenando para que el diablo se lo lleve a él y a su hijo. Tardo o temprano se desliza a los dos. Porque si tu hijo no ve en ti la lealtad a Dios, no va a aprender lealtad a Dios. Si ve que Dios está en un segundo lugar. No se enoje conmigo que le estoy diciendo la verdad. Si tú no le enseñas a tu hijo con tu conducta, la lealtad a Dios no la va a aprender nunca. No va a ver a Dios primero en su vida. No va a ver como un complemento de la vida y ir a la iglesia cuando se pueda. ¿Sí o no? Pero no va a ver a Dios como su Señor. Porque si los padres no ven, no le dan ese ejemplo, pues ellos no lo aprenden. Los niños aprenden de nosotros. Si a alguno le falta algún amén, yo tengo dos o tres aquí. Verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. En otras palabras, confía en Dios de todo corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. Hay gente que dice, Dios dice, pero yo creo. La palabra dice así, pero yo pienso. Tú tienes un problema. Porque tú estás poniendo tu pensar primero que Dios. Quiere decir que tu pensar es más correcto que el de Dios. Así es mucha gente. Yo lo he visto que me lo han dicho así. Sí, pastor, sí, sí, yo sé. Usted dice que la... Y la palabra dice, pero mis circunstancias dicen lo contrario. Ah, pero ese es el problema tuyo, que tú vives conforme a tus circunstancias, no conforme a lo que Dios dice. Y si tú vives conforme a tus circunstancias, es lo que va a producir en ti. Pero tú estás contradiciendo a Dios porque tú te estás dejando ya por las circunstancias. Eso pudo haberlo hecho Abraham. Dios dijo que me iba a dar un hijo, pero yo creo que se equivocó. Porque a mí no funciona y esta close tiene la matriz cerrada. Yo creo que se equivocó. Yo creo que eso no se puede dar. Si se pudiera, si él hubiera, si hubiese puesto a argumentar de esa forma, no hubiese pasado lo que pasó. No hubiese tenido el hijo de la promesa. En una ocasión titubeo y dijo, pues dame la sirvienta. Mire que mucho lo ha pasado por causa de eso. Porque entonces nació el de la sirvienta que lo que representó fue la ley. No era el hijo de la promesa. Dios no le dijo que le iba a dar un hijo con la sirvienta, le dijo con Sara. Pero él en ese momento parece que si tuviera un Sara, Sara, con Sara, no, dame otra. Quémame. Y esas dos descendencias siempre han estado en conflicto. Los árabes con los judíos peleando siempre. Eso se pudo haber evitado si Abraham desde el principio hubiese creído. pero vamos a seguir aquí. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos, ¿qué? Tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Ponlo en primer lugar en tu vida. Eso es reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Para nosotros Dios debe ser primero que cualquier otra cosa en el mundo. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en la mayoría de todas las iglesias es que la gente no se dirige por el espíritu, se dirige por la carne. Se dirige por la prudencia de ellos mismos, por lo que ellos creen y no por lo que Dios dice. Y tú no te dejas ya por lo que Dios dice vas a tener problemas que seas cristiano. No, tal vez no pierdas la salvación pero vas a perder lo mejor de la vida aquí. Hay muchos cristianos que están muertos hoy que podrían estar vivos y pudieron haber vivido una mejor calidad de vida si hubiesen sido obedientes a Dios. Ellos mismos cortaron su vida. Dice, reconocelo en todos tus caminos. Ponlo en primer lugar en tu vida. En primer lugar en tu vida. eso nos quiere decir que no puedas tener tus deleites, sí, pero Dios debe tener el primer lugar en tu vida. El momento de Dios no puede ser sustituido por nada. ¿Ven? yo cuando trabajaba y no podía ir a la iglesia mira, yo me atribulaba porque mi deseo era estar en la iglesia. Pues, ¿sabes lo que hacía? En mi trabajo bueno, ahí podía. Yo sé que no todo el mundo lo puede hacer pero yo como tenía hambre de Dios en mi trabajo pues ponía la radio y oía predicación por la radio pero no me no dejaba de edificarme y le decía a mi esposa cómprame el cassette cuando ese tiempo era cassette cómprame el cassette y tráemelo porque yo no me quiero perder lo que se está predicando en la iglesia y gracias a eso aprendí muchísimo y todavía sigo aprendiendo yo sé que yo nunca llegaré al momento nunca de que yo pueda decir sé lo suficiente nunca el que diga ya yo sé lo suficiente ya no tengo que estudiar más ya no tengo que estar pues está totalmente equivocado ha cometido el error más grande de su vida porque en esto siempre estamos aprendiendo siempre estamos aprendiendo siempre estamos aprendiendo si la ciencia dijera hasta ya sabemos suficiente se estanca si o no no descubre cosas nuevas y así es igual nosotros cuando usted se cree que usted sabe muchísimo que yo sé bastante ya no tengo que estudiar mucho ya no tengo que leer la biblia ya no tengo pues usted va en retroceso en vez de ir escalando hacia arriba va en retroceso y eso es bien importante por eso es que tú te das cuenta que hay cristianos que tú dices wow pero por qué fulano mire y le voy a decir algo esto no es cuestión de ser buena gente usted puede ser bien dulce bien buena gente y un meladito que le caiga bien así a la gente bien bueno pero si usted no se intruye usted va a perecer usted va a perecer por falta de conocimiento aunque sea bueno pero hay gente que piensa que ser bueno es lo que nos causa recibir de Dios las promesas y no es así el ser bueno es parte pero el conocimiento es vital si o no el ser bueno es parte de la vida cristiana pero el tener conocimiento y ponerlo en práctica eso es vital eso no se eso es tú no lo puedes sustituir por nada porque es vital si tú no tomas acción conforme al conocimiento que tú tienes el diablo te pasará por encima con un rolo pero usted puede ver un demonio ahí y si usted no lo reprende se va a quedar ahí se va a burlar de usted se le va a reírle la cara y si usted no toma acción y le dice vete se queda ahí y Dios no lo va a hacer por ti ¿cuánto me entiende? ok fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos ponlo en primer lugar en tu vida y él enderezará tus veredas o mejor dicho tu vida el curso de tu vida Dios lo va a enderezar cuando tú lo pones a él en primer lugar en tu vida tú puedes planificar tu vida y vivir tu vida como te parece y Dios te va a dejar pero mejor es cuando tú buscas la guianza de Dios y decirle que tú quieres para mi vida ¿por qué ha habido tantas personas que han metido la pata? se han casado con la persona incorrecta porque no se dejan ya por la palabra se dejan ya por la pasión y la pasión no siempre te guía a la verdad se dejan ya por el deseo y usted puede sentirse apasionado por alguien pero necesariamente no te puedes dejar llegar por la pasión tienes que buscar la guianza de Dios Dios conoce las personas ¿sí o no? por eso que dice que no coge consejo no llega viejo y yo siempre he dicho que hay dos cosas bien importantes de la vida aceptar a Jesucristo y casarse porque si te casas mal casado te va a salir un limón o una limona tú sabes esa no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que permanezcamos pero algunas veces hacemos las cosas como nos da la gana y cuando lo hacemos así de esa manera pues vamos a vamos a tener tropiezos amén verso 7 no seas sabio en tu propia opinión hay que mucha gente tú conoces que son sabios en tu propia opinión y la Biblia dice eso pero yo creo hay gente que me cita a mí por eso que a mí yo ¿por qué yo cito tantos versículos? para que tú fundamentes tu fe no es mía en la Biblia yo no lo solmoneo a ustedes usted constantemente usted tiene que tener la Biblia ahí en la falda y viendo lo que le estoy diciendo yo puedo comentar del versículo pero siempre le estoy dando escritura para que su fe esté puesta en lo que usted leyó o no en lo que yo diga pero hay gente que me cita a mí ah el pastor dice hay gente que alguna vez han oído un predicador mire predica lo mismo que usted predica y después predica la Biblia entonces no me dicen predica la palabra como usted también la predica predica lo que usted predica dando a entender que el mensaje que le estoy dando es mío fuera mío si yo no le cito ninguna escritura empiezo a hablarle aquí empiezo a hablarle a hablarle a darle mi propia opinión mi propio criterio lo que yo creo lo que aprendí en el cementerio en el seminario y lo que dice mi denominación y ese es mi mensaje pero cuando yo te cito la escritura tu fundamento tiene que estar en la escritura no es lo que yo diga yo me puedo equivocar pero la escritura no amén dice no seas sabio en tu propia opinión teme a Dios o respeta a Dios teme a Jehová y apártate y eso quiere decir sepárate huye del mal ese es un buen consejo que algunas veces uno se lo dice a las personas y por aquí le entra y por aquí le sale especialmente a la juventud porque la necesidad está ligada a la juventud que no quiero ir a Dios no a toda la juventud porque cuando tú eres joven y eres consagrado a Dios y oyes a Dios no actúas como necio pero lamentablemente la mayoría pues tienden a actuar como necio a no coger consejo el necio no coge consejo no coge instrucciones porque se cree que su opinión es mucho más valiosa que la instrucción que tú le puedas dar por eso hay jóvenes que le dicen a los padres es que usted es tan viejo ustedes no saben y no saben que ya ellos vivieron saben cuáles pueden ser las consecuencias entonces creen que los padres los quieren manipular meterse en su vida ellos quieren sentir libres de poder tomar decisiones pero si no las sabes tomar si no tienes la sabiduría desarrollada para tomarla entonces hacen lo que le da la gana y entonces se meten en problemas y algunas veces los problemas son trágicos porque te duran toda la vida te marcan para toda la vida ¿por qué? por no te dejarte llevar por las instrucciones no dejarte llevar por el consejo en la multitud de consejos hay sabiduría ninguna persona que no se deja aconsejar no está actuando como sabio está actuando como necio el necio no se deja aconsejar no recibe instrucciones hace lo que le da la gana se cree muy inteligente dicen yo sé y si es un nenito dice yo sé yo sabo yo sabo ok no seas sabio en tu propio opinión teme a Jehová eso quiere decir respeta a Dios reverencia a Dios apártate o sepárate o huye del mal no te conviertas como algunos cristianos que se creen científicos aquí estoy observando todo para detener lo bueno o si o si no es que quieres ver lo malo que aprender de lo malo o sea una de las cosas que Dios no quiso de que Adán y Eva supieran el mal y Satanás los engañó con que Dios te dijo que no comiera del árbol sabe Dios que si comes de él vas a saber el bien y que Dios no quería que supieran el mal pero Satanás le doró la píldora y le dijo que pasa es que él no quiere que tú seas como él que sabe el bien y el mal y ellos le recibieron el cuento a Satanás y mira toda la tragedia que ha habido en toda la humanidad pues no se deja sellar por lo que Dios le dijo quisieron averiguar lo que era el mal y eso fue lo que averiguaron porque ya el bien lo tenían y ellos tenían conocimiento del bien pero Dios no quería que ellos supieran de lo malo es como cuando usted quiere que sus hijos no sepan cosas malas si o no usted trata de guardarlo no 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 yo no quiero que mi hijo vea esto yo no quiero que mi hijo vea esto otro pero Satanás si quiere que tu hijo vea todo lo malo y que lo aprenda y que lo practique amén porque sabe como viene a persuadir para traer este desgracia a la familia verso 8 dices vamos a coger el 7 nuevamente no seas sabio de tu propia opinión teme a Jehová apartarte del mal porque serás medicina para que para tu cuerpo y refrigerio para tu hueso la palabra habla de medicina de Dios una de las una de las cosas que te ayudará para mantener de salud es apartarte de lo malo lo malo siempre trae lo malo enfermedad desgracia maldición si tu no caminas hacia la maldición la maldición no te alcanza si tu caminas hacia ella y te sometes a ella hello verso 9 honra a Jehová con que con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos eso es bien importante bien importante si tu quieres tener prosperidad en tu vida y el deseo de Dios es que tu tengas prosperidad en tu vida tu tienes que aprender a honrar a Dios con tus bienes cuando tu honras a Dios con tus bienes muchas bendiciones se desatan en tu vida no necesariamente de dinero en todas las áreas de tu vida en favor y en gracia y en todo Dios te abre puertas Dios te bendice porque si lo haces si lo haces bajo murmuración no estás honrando a Dios si lo haces bajo protesta no honras a Dios si lo haces con el corazón porque Dios bendice al dador alegre hay gente que viene a la iglesia y dice yo voy a la iglesia pero de mi maíz ni un grano yo puedo ver que el pastor pida para lo que sea muchachos y yo tienen una cocolía un jueizambuco en el bolsillo mire yo le voy a hacer bien sinceramente aquella gente que siempre le fallan a Dios en esa área nunca sacan el pie del plato nunca lo he visto pasar yo conozco personas y conozco personas de aquí que tú los buscas en la lista muchachos y no aparecen ni en los centros espiritistas de verdad y nunca han echado para adelante y los he visto en su vida no han progresado nunca es porque no honran a Dios con sus bienes el que te da el bien a ti es Dios el que te abre puertas es Dios el que te va a suplir es Dios la bendición viene de parte de Dios no de tu trabajo la salud te la da Dios y cuando tú le cierras el corazón a Dios y a su obra la obra sufre pero tú también vas a sufrir también mucha gente son buenos cristianos hasta la cintura Diego de arriba para abajo hasta la cintura los bolsillos no van incluidos mire y eso son leyes que eso nadie las puede borrar están ahí el que siembra escasamente escasamente segará el que siembra generosamente no es sembrar generosamente envuelve el corazón porque tú puedes sembrar bajo murmuración tú puedes dar algo y dices que muchos piden en la iglesia la semana pasada la pidieron para esto y ahora la pidieron para lo otro y cuando tú te pones así y eres así murmurador bendito yo no quiero estar en tus zapatos yo no quiero estar en tus zapatos porque la bendición no va a fluir en tu vida especialmente en esa área porque tú eres un murmurador pero cuando tú eres un dador alegre cuando tú ves una necesidad en alguien y tú la suples con gozo no esperando nada de esa persona cada vez que tú ayudas a alguien tienes que ver que estás haciendo la obra de Dios si lo haces con la mentalidad le voy a dar a este porque puedo sacar mañana algo de él eso no sirve eso no vale eso no es generosidad eso es listería y yo he visto mucha gente que hacen eso son listos yo estaba hablando los otros días con Jorge de personas que predicadores que hacían eso que veían a alguien o sabían de alguien de la congregación que tenía negocio o algo y rápido le iban a regalar una dádiva pero era buscando otra cosa dice oh rayo va con tus bienes y con la primicia de algunos frutos de todos tus frutos y que dice y será lleno tus graneros con que con escasez abundancia abundancia ¿sabes lo que quiere decir? suficiente para ti y te sobra para dar eso es abundancia si tú solamente lo que estás viviendo es solamente ¿cómo le dicen a eso? en la raya tú no estás viviendo todavía en abundancia cuando a ti te sobre para dar a otro tú puedes decir yo estoy viviendo en abundancia es mucho más que lo que tú necesitas y eso es lo que Dios promete buscar primeramente ¿se ya está en mi primeramente? en inglés papá primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas y Jesús vino a dar vida y no solamente vida darla en abundancia usted no puede estar conforme hasta que usted no vea abundancia en su vida ¿sabes que Dios me tuvo que corregir en una ocasión de eso? porque yo algunas veces ponía mi mente en los que no tenían y aquellos africanos aquellos que pasan hambre que cierto y cierto como para consolarme pues yo por lo menos tengo más que ellos pero no no debe ser así yo debo desear abundancia porque cuando yo esté en abundancia tengo estoy en posición de ayudar de bendecir yo con mirar un anuncio de que salen los niños estos de cáncer y que están pidiendo para que ¿cómo se llama eso el sitio? eso mismo y yo decir ay si yo si yo tuviera con eso no aporto nada pero si tengo abundancia puedo aportar por eso muchos predicadores cometen el grave error y la mayoría lo hacen por ignorancia de predicar en contra de la prosperidad aunque hayan personas que hayan llevado la prosperidad a un extremo de manipular gente pero no Dios desea que tú prospere en todas las cosas porque si tú prosperas puedes darle al pobre ¿si o no? una de las cosas que nos enseña la escritura es que nosotros demos al pobre pero si tú no tienes ¿qué le vas a dar? a cantarle a mí me pasa lo mismo que usted usted debe desear abundancia ahora cuando si usted desea abundancia egoístamente pensando en usted y en lo suyo y no pensando en la obra de Dios y no pensando en el prójimo pues ya usted está erróneo usted debe decir señor dame más para poder dar más súpleme más para poder bendecir a otro aquel que sufre necesidad que yo pueda ser un vehículo también que yo pueda decir y si aquel tiene hambre toma aquí tiene para comer pero si usted es un pelado o usted es un llorón como muchos cristianos hay pues ustedes lo que hace que se sienta al lado de la oye oí algo oí algo que me gustó mucho que se me olvidó lo que era me viene a la memoria cuando dije eso que un predicador estaba diciendo que el testimonio de muchos cristianos cuando dicen en cuanto a la vida cristiana siempre es de sufrimiento ¿está fijado? Tacho la vida cristiana es dura la vida cristiana es esto todo es negativo y no debe ser así son pocos los que tú ves que están hablando no, mi vida cristiana ha sido una bendición una bendición siempre están poniendo adelante los problemas y muchos de los problemas que han de hecho es por ignorancia muchos de los problemas que sufren los cristianos por su ignorancia por falta de conocimiento de la palabra de Dios porque ellos mismos se meten en los problemas pero como oyen predicadores que le dicen que los problemas son buenos para hacerlos crecer para darle madurez para subirlo de escalón para subirlo de nivel y esos se alimentan de esa basura y los condicionan a eso yo cada vez que oigo un predicador no porque Dios para poderte afinar tiene que pasarte por esto y por lo otro y diga apágame eso apágame eso yo no quiero oír esa basura Dios te tiene que coger como la caña y pasarte por el trapiche para sacarte el jugo para sacar lo mejor de ti no, no, no si nosotros vivimos en obediencia a Dios crecemos si vivimos en obediencia a Dios nuestro carácter cambia si nosotros vivimos en obediencia a Dios subimos de nivel pero eso es basado en nuestra consagración en nuestra fidelidad en vivir la palabra de Dios no es el sufrimiento ni las dificultades porque si fuera así pues entonces deberíamos estar orando siempre que vinieran dificultades las dificultades no son una escuela aprendemos pero esa no es la mejor manera de aprender si usted si le dicen no toque esa estufa y usted la toque y se quema aprendió de que quema debió haberlo creído por fe quema no voy a tocarla aunque no lo haya experimentado quema si o no pero hay gente que tiene que pasar por el problema para entonces sentar cabeza ahora si yo sé porque lo experimenté tonto debiste haber evitado eso acuérdese que el que siembra es como el que siembra y no quiere ver los resultados no si usted siembra para la carne de la carne se gana corrupción es como el que los hermanos que se fornican si fornica olvídate por ahí viene porque eso es una ley es la verdad es la verdad la gente quiere violar la ley es como un hermano que quería quería evitar los hijos por fe y yo no no si siembra para la carne de la carne se gana un bebé eso no es así eso es una ley establecida por Dios ¿si o no? y que por fe y el pastor mío le dijo ¿ves comprando cuna? no hermano porque yo oro antes así me pongo de acuerdo con mi esposa ponte a soñar de ese lado tienes una fe errónea ¿dónde nos quedamos? ¿en qué versículo? nueve honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán ¿de qué? pero cuando hagas ¿qué? cuando honre a Jehová con tus bienes si no honras a Jehová con tus bienes eso no va a suceder vivirá siempre en escasez llorando miseria viviendo a la iglesia yo he conocido cristianos que siempre viven toda su vida un eterno lloriqueo siempre están llorando miseria siempre están llorando miseria cuando tú buscas el fondo son personas que no son dadivosas no son generosas la generosidad te abre la puerta en muchas áreas la bendición eso atrae la bendición eso es como tu generosidad es un imán que atrae la bendición Arnaldo dile que me grito a eso que los controlen un poquito si me hace favor ok verso 11 no menosprecies hijo mío el castigo o esta palabra castigo es disciplina o sea la gente cuando oye castigo lo primero que piensa es que Dios te va a partir una pierna te va a poner un cáncer una enfermedad no no ese no es Dios la palabra correcta es disciplina lo que Dios te enseña dice no menosprecies hijo mío la disciplina o el consejo de Dios la disciplina el castigo dice no menosprecies el castigo de Jehová ni te fatigues en que en su corrección gente lee eso y lo primero que piensa es en cosas bien malas se partió una pierna cogió una enfermedad un cáncer eso no está hablando de nada eso está hablando de corrección Dios nos corrige por medio de su palabra Dios nos corrige por medio de su espíritu cuando usted hace algo malo y usted es cristiano y está buscando a Dios su espíritu ¿qué pasa? se entristece o redargulle esa es la forma en que Dios nos disciplina no es que te van a mandar un rayo y aquí aquí dice que Dios nos disciplina nos castiga de acuerdo como nosotros disciplinamos a nuestros hijos verso 12 porque Jehová que ama ¿qué? castiga que pasa que la palabra se castiga para nosotros tiene un significado bien violento pero la verdadera palabra ahí es disciplina usted lo busca en otras versiones y es disciplina dice porque Jehová al que ama disciplina como el padre al hijo a quien quiere si yo cojo un hijo mío y le parto una pierna voy preso si le doy un cantazo mal dado puedo ir preso si o no las leyes de la tierra castigan eso el Dios de muchos cristianos deberían de meterlo preso porque no es el Dios de la Biblia amén acuérdense que el trato de Dios con nosotros Dios nosotros somos hijos yo soy hijo de Dios y él me disciplina cuando hago algo fuera de lugar él me trae convicción lo hiciste mal y hasta que no me arrepienta eso se va a quedar ahí él no me condena él me reprende me disciplina dice lo que hiciste lo hiciste mal cuando hago algo fuera de su lugar lo que hiciste hiciste mal lo que le dijiste a esa persona está mal hecho eso es disciplina y porque Dios te corrige no vayas para allá no hagas esto eso te va te va a traer ciertas dificultades y porque lo hace porque te ama cuando Dios te prohíbe algo no es porque dice déjame torturarlo para que no se goce no no es que eso trae muerte y él no quiere que tú te mueras el pecado da muerte eso es lo que produce y él te disciplina y te dice no 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 por eso es que nosotros tenemos la responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos de corregirlos de enseñarles de instruirlos esa es responsabilidad nuestra no de Dios eso es nuestra ¿para qué? para que ellos tengan ellos se vayan formando su carácter se vaya formando nosotros lo hacemos si dejamos que nuestros hijos hagan lo que les da la gana y hablen como les da la gana y sean malcriados pues nosotros estamos permitiendo que esa persona desarrolle rebeldía y un sinnúmero de cosas más ¿si o no? ok verso 13 bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y esa palabra haya no es que se le encuentra como cuando uno se encuentra una peseta por el camino por casualidad ¡ay mira un peso! ¡ay qué bueno! ¡qué bendición! eso no es eso para nosotros es hallar me hallé un esto me hallé lo otro aquí cuando dice haya está hablando de buscar diligentemente está hablando de búsqueda para tu hallar algo tienes que buscarlo como la plata y el oro la plata y el oro no se consigue superficialmente tienes que cavar por eso es que usted ve que hay minas de oro cuando están buscando diamantes algunas veces hacen un boquete en la tierra tremendo buscando diamantes no están así por encimita puedes encontrarlo uno que otro pedacito por encimita pero el grueso está adentro hay que pasar trabajo hay que buscarlo hay que cavar y hondar ¿si o no? alguna vez ¿cuánto has visto series de esas que hablan sobre buscar oro y todo eso? que algunas veces cogen un lugar y con máquinas y para dos o tres pedacitos y lo vas encontrando poquito a poco y así es la sabiduría la sabiduría no viene así que tú un día te levantaste ay santo ay veo las cosas diferentes uy que sabiduría tengo hoy eso no se adquiere así la sabiduría viene de Dios pero hay que buscarla hay que buscarla a través de su consejo el consejo de Dios trae sabiduría por eso el libro de Salomón es un libro extraordinario porque fue inspirado y fue escrito por uno de los hombres considerados más sabios del mundo aparte de Jesucristo se considera que Salomón era el hombre más sabio del mundo y la mayoría y la mayoría de todos los dichos que nosotros le llamamos proverbios muchos de estos dichos eran dichos callejeros pero se daban sabiduría dime con quien ando y te diré quien eres eso eso es un eso es un proverbio que tal vez usted no lo encuentre literalmente así la vida pero en si es la sabiduría si o no las malas compañías corrompen las buenas costumbres dime con quien ando y te diré quien eres dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo ahí tú vas y ves el cuadro completo yo no puedo andar con un depravado porque esa no es mi naturaleza esa no es mi forma de ser ahora si ando con él es porque algo en común tenemos y en parte es eso si usted es cristiano no puede andar con gente mundana es que es para ganármelo para Cristo no te va a ganar a ti para él casi siempre es al revés la influencia es más fuerte ahí afuera tú tienes que escoger tus tus amistades tus amistades por más buenas que sea que si te criaste con él que si estudiaste con él en la iglesia no 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 podemos compartir un rato pero juntillas así no no ahí fallan muchos cristianos y entonces se hacen sabios en su propia opinión la iglesia dice no andes con ellos las malas compañías no 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 pero yo ya tuve yo sé yo sé yo lo voy a convertir no haga las cosas a tu manera confía en lo que Dios dice ahí estás poniendo tu propio criterio por encima por encima del de Dios y te vas a buscar problemas dice ¿dónde me quedé el doce? trece bienaventurado el hombre que haya o busca la sabiduría y que obtiene ¿qué? la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que ¿de qué? del oro fino más preciosa es la que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar ¿con qué? con ella ¿con qué? con la sabiduría la persona que obtiene sabiduría vive a un nivel por encima de todos los demás la mayoría de la gente la mayoría de la gente tú vas a encontrar que viven al mismo nivel la única gente que sobresale son la gente que obtiene sabiduría e inteligencia la inteligencia viene de parte de Dios este libro que está aquí nos da inteligencia esto mata brutos le llaman a esto mata brutos no porque brutos es una cosa brutos es una persona que eso mismo brutas pero en cuestión de 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 pero esto mata esto mata la ignorancia ahora para el que se cree inteligente allá afuera los consejos estos no gustan por eso hoy en día se ataca tanto la Biblia que si es un libro viejo de miles de años pero miles de años pero lo que tienen cerrado aquí sabiduría para todos los tiempos las mejores noticias están aquí ok verso 16 estamos terminando largura de día está en su mano que cuando estás viviendo todos estos principios largura de día como le dije ahorita usted puede alargar sus días y usted puede acortar sus días no hay un día señalado en el cielo una fecha de que tú te vas a morir aunque Dios puede revelar una fecha porque conoce el futuro amén pero si te dice que aquí tú puedes alargar tus días porque eso está en tus manos no está en las manos de Dios en su izquierda que hay riqueza así que y honra Dios no está en contra de las riquezas a Dios no le molesta que usted sea rico a Dios le molesta que las riquezas lo tengan a usted usted puede poseer riqueza pero lo que Dios no quiere es que las riquezas lo posean a usted ¿no? y la palabra rico quiere decir que tú tengas lo suficiente para ti y que te sobre para poder bendecir a otro esa es una persona rica y si no estamos viviendo en eso todavía no estamos viviendo lo que debemos vivir amén dice que la persona que vive todas estas cosas que hemos mencionado sus caminos serán son caminos deleitosos y todas sus veredas que la sabiduría ella es árbol de vida a los que de ella echan que mano bienaventurados son los que las retienen la persona que no coge consejo no es inteligente no alcanza sabiduría usted vea una persona que usted le da consejo y no lo coge y el consejo es bueno y viene de parte de Dios es porque es un terco y a los tercos siempre le llega el momento en que se dan en contra de la pared porque no cogen consejo voy a leerlo corridamente ya se me ha terminado el tiempo pero voy a terminar con esto leerlo de la biblia Dios habla hoy dice no olvides mis enseñanzas hijo mío guárdalas en tu memoria mis mandamientos y tendrás una vida larga y llena de felicidad dice no abandones nunca el amor y la verdad llévalo contigo como un collar grábalo en tu mente dice y tendrás favor y el aprecio de Dios y de los hombres confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia ten presente al Señor en todo lo que hagas y no te llevará y y él te llevará por el camino recto no te creas demasiado sabio honra al Señor y apártate del mal esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo honra al Señor con tus riquezas y con la primicia de los frutos de tu cosecha así se así se llenará a reventar eso es que hay abundancia a reventar cuando tú llenas cuando tú estás llenado una bomba de agua con agua una bomba con agua y si usted le echa de más ¿qué pasa? revienta porque tiene demasiado porque cuando Dios da mire mire medida buena apretada remesida para que se acomode y rebosando esa es la forma de Dios dar medida buena el mezquino el mezquino viene es como las latas cuando usted compra una lata de café cuando usted la abra así le falta un cuarto ¿si o no? usted la compra a lo más cuando usted viene le falta un cuarto por eso yo compro el café ese que viene así imprensado yo sé que eso viene ahí apretado y lo que compré fue lo que compré un ladrillo pero cuando compro lata y la abro ¿qué pasó? un cuarto de viento me echaron ahí ¿dónde me quedé? ah no yo no sé usted no sabe dónde me quedé ok honra a Jehová con tus riquezas y con la primicia del fruto de tu cosecha así será llena a reventar tu granero y tu depósito de vino no rechaces hijo mío la corrección del Señor ni te disgustes por su reprensión porque el Señor corrige a quien ama usted ve que aquí lo dice con palabras correctas esa palabra castigo nosotros como un padre corrige a sus hijos favoritos feliz el que haya la sabiduría eso quiere decir dichoso bienaventurado el que obtiene la inteligencia porque son más provechosas que la plata rinde mayor beneficio que el oro la sabiduría vale más que las piedras preciosas ni aún las cosas más deseables se pueden comparar con la derecha ofrece larga vida con la izquierda riquezas y honores seguir sus pasos es muy agradable andar por sus senderos es vivir en paz sabiduría sabiduría es vida para quien la obtiene felices los que saben retenerla amén y me quedé a mitad del mensaje pero yo espero que ustedes ¿cuántos aprendieron algo en esta noche? ok hasta aquí llegamos cuando nosotros estudiamos las escrituras nos damos cuenta de la responsabilidad que nosotros tenemos para poder vivir bien aquí en la tierra e ignorar todas estas cosas nos causa desventaja ante el enemigo nuestro y le da herramienta a él para venir en contra nuestra y Dios no tiene la culpa todo lo que Dios nos iba a dar ya no lo dio pero nos dio un libro de instrucciones yo te puedo regalar a ti una lavadora moderna de esas que tienen muchos botones que tienen son computarizadas que tienen un sinnúmero de funciones que te te lavas la ropa te le pones botones y se te caen y todo todavía esas no las han inventado pero algunas veces yo voy a yo voy a estos tiendas por departamento y veo esos enseres que tú miras wow un sinnúmero de botones para programarla para hacer un sinnúmero de funciones todas esas funciones funcionan son verdaderas pero que tenemos que hacer nosotros leer el manual porque nos acostumbramos más que al a las que son así que tú le pones el tiempo ya y olvídate entonces te da con una que es computarizada yo tengo una nevera que es computarizada otro día yo no sé quién fue que me dijo mire cómo se brega esto tiene funciones depende cómo tú la uses pues si te da hielo o te lo da molido o te lo da entero pero tú tienes que programarla es decir dale al botón que es porque si no te orina sí porque y le da el botón que te tira un chojito y tú buscando y todas las funciones las tiene y algunas veces cuando se desprograma cuando le dan a donde no es se desprograma pues mira yo creo que lo que tengo que hacer y da el manual aquí dice que le ponche está el botón que espere tres segundos y la programo es que la hizo la hizo para que la gente para que la nevera diera unos servicios tremendos pero yo tengo que leer el manual de igual manera el que nos hizo a nosotros hizo un manual para que podamos aprender a vivir que nosotros queremos vivir conforme a lo que nosotros creemos ahí lo están cogiendo por el cuello bueno pónganse de pie un momentito ya terminamos iglesia la familia de la fe donde la palabra se hace vida y deja de ser el ministerio televisivo del pastor Pedro Coto se sostiene con la colaboración de los amigos de Edificando en la Palabra hazte amigo de Edificando en la Palabra hoy con tu ofrenda mensual a nuestro ministerio así nos ayudarás a predicar la palabra de Dios a los confines de la tierra llámanos ahora al 787-786-9065 o escríbanos al PO Box 9323 Bayamón Puerto Rico 00960 con tu ayuda muchos serán edificados con la palabra de Dios predicada por el pastor Pedro Coto Dios te recompensará ricamente esperamos tu llamada nuestra iglesia está localizada en la carretera 861 kilómetro 2.0 Bayamón Puerto Rico nuestros servicios son martes oración a las 7 y 30 de la noche jueves estudio de la palabra a las 7 y 30 de la noche y domingos a las 9 y 30 de la mañana servicio general ahora la familia de la fe les presenta su programación vía internet 24 horas de música predicación documentales y algo más verás distintos predicadores accesa ahora mismo nuestra página de internet www.lafamiliadelafe.com y cliquea donde dice vea nuestra programación en vivo también encontrarás los mensajes en audio del pastor Pedro Coto recuerda www.lafamiliadelafe.com 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 www.lafamiliadelafe.com